¿Qué es el Ciber, el Centro de Investigación Biomédica en Red? Estamos aquí dos grupos del Ciber, del Centro de Investigación Biomédica en Red, de dos áreas muy distintas, del área de enfermedades raras y del área de biomateriales. Y lo que estamos poniendo a punto es un proyecto multidisciplinar en el cual pretendemos explorar maneras, estrategias nuevas de llevar las nuevas herramientas de edición genética a las células de estino, con objeto de desarrollar estrategias terapéuticas que puedan servir para el tratamiento de enfermedades raras. En particular, nosotros, el grupo que dirijo yo, Luis Murtolío, en el Centro Nacional de Biotecnología, que estamos en el Ciber de Enfermedades Raras, trabajamos con una condición genética de baja frecuencia, que es el albinismo, que cursa con una discapacidad visual, y mediante las herramientas CRISPR de edición genética, lo que pretendemos es, primero, validar tanto en células como en animales la posibilidad de restaurar la secuencia correcta de los genes. Esto lo podemos hacer bien en células o en ratones, pero el problema que tenemos es cómo llevar estas herramientas a las células. Y para eso contamos con esta colaboración que hemos iniciado con el grupo de José Luis Pedraz, aquí en la Universidad del País Vasco, en Vitoria, que él es especialista en nanomateriales, en nanopartículas, y es especialista en desarrollar estas herramientas que trasladan, que trasladan estos materiales, que trasladan estas herramientas a las células de estino. Y todo esto está financiado por una plataforma de ayuda a la internalización entre los dos cibers, el Ciber de Enfermedades Raras y el Ciber BBBN. Bueno, pues yo soy José Luis Pedraz y soy el investigador principal del grupo NanoBioCell, que pertenece al Ciber BBBN. Nuestra tecnología, nuestro know-how, se centra en drug delivery, en los sistemas de liberación de medicamentos, y dentro de las tecnologías de liberación de medicamentos, trabajamos en concreto en la micro y nanotecnología, es decir, el desarrollo de micro y nanopartículas para formular nuevos principios activos, basados en péptidos, proteínas y procedentes de nuevas tecnologías como la tecnología CRISCAS-9. En concreto, en este proyecto, nosotros aportaremos nuestro know-how en el desarrollo de partículas no virales, basadas en componentes lipídicos, para acoplarlos al sistema CRISPR y liberarlos y llevarlos hasta las células diana para corregir el defecto genético. Nosotros tenemos unas células que son unas células pigmentarias, células pigmentarias de ratones albinos, ratones que no tienen pigmentación, y no la tienen porque tienen una mutación conocida dentro de un gen. Y esta mutación es la que vamos a corregir, y la vamos a corregir con las nanopartículas que nos va a preparar el grupo de José Luis Pedraz, y utilizando las herramientas de edición genética que prepararemos nosotros en nuestro laboratorio. Una vez lo validemos en células, lo vamos a trasladar también a un modelo en vivo, un modelo en ratones, ratones albinos, en los cuales esperamos restaurar la pigmentación y también intentar restaurar la visión.